Y estamos listos para continuar, regresamos a Argentina con la próxima pareja, ellos lo son, pareja número 10, Janet Raimundi y Leandro Perasolo. Desde Argentina, pareja número 10, Janet Raimundi y Leandro Perasolo. Y estamos en competencia. Casi todos sabrán de sus pan primeros, pero más tarde a veces te darán, de la rumba, de la que yo te traigo, está buena y tú no sabes de verdad, está buena y tú no sabes de verdad, está buena y tú no sabes de verdad. Música 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 Que se escuche el aplauso para pareja número 10 desde Argentina, Janet Raimundi y Leandro Perasolo. Música Música